Que me traigan una fría, mejor saberlo vacía, que es incapaz de amar Dudo que cambies algún día, porque cartera vacía, no sirve para nada Dudo que cambies algún día, porque una vida lucía, se nace de vanidad Arriba, 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 arriba con las palmas Arriba, 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 arriba con las palmas ¿Viste? Soledad los camas, arriba, arriba, muchachos A esa pila daño le regalaje, a su sangre con pleno sabor A que sea café y le cantan también, cuando hay una brinche y le apoya a la voz A esa pila daño le regalaje, a su sangre con pleno sabor A que sea café y le cantan también, cuando hay una brinche y le apoya a la voz ¿Viste? Que me traigan, con la sombrera Oye, flampos y vergüenzas, que y la vida que querés A su hija la flaquilla, a quien más va a decir A grasos con caciones, la vas a mantener A grasos con caciones, el señor Con este corazón Oye, flampos y vergüenzas, que y la vida que querés A su hija, doña Mesta, a quien más va a decir Acaso con canciones La vas a mantener Con canciones de señoras Con este corazón Con la fea arriba Háganme una bulla La gente de Santa Cruz ¡Vamos! Dice Uno visita linda que tiene A San José Guajú ¡Cállate amigo! Dame el encanto de Timotí De la Yachachayú ¡Vámosle! Uno visita linda que tiene En este contacto Dame el encanto de Timotí ¡A ver conmigo! ¡Cántalo! Ya verás Amarse con emoción De amor te lo daré Tú, mi amor, todo el ¡Una vez más! Ya verás que lindo es Amarse con emoción De amor te lo daré Duele con todo el corazón ¡Cantando! ¡Escúchame! ¡Ale, es una broma! Mi voz de amor ¡Ale, es una broma! 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 Porque quiero es sacrificar Siempre buscando a la criquita ¿Quién viene a Bolivia para enterar el Bernabal? ¡Dice! Tengo tres cortes dejas Para divertirme en este carnaval Como buen camping A mantener a las tres por igual Tengo tres cortes dejas Para divertirme en este carnaval Como buen payuno Voy a llevar la Valle Grande a Santa ¡Vamos! ¡Saltar! ¡Sorrito! ¡Sorrito! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Voyado, voyado! ¡No te pones a sentir ahí! ¡Naki-raki-raki de una caló! ¡No te pones a sentir ahí! ¡Naki-raki-raki de una caló! ¡Naki-raki-raki de una caló! ¡Naki-raki-raki de una caló! ¡Que se vea la voz! ¡Vamos, Arturo! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa castiga! ¡Pan de arroz! ¡Que te está quemando! ¡Ah! ¡Humídate! ¡A la disco, chao! ¡Echele a ayudar, echele a ayudar, que le estás apagando! ¡Echele a ayudar, echele a ayudar, que le estás apagando! ¡Que haíla! ¡Pan de arroz! ¡Que te amore, en el corazón! ¡Que me refondo, tu becariño dulce de calabó! ¡No te guardo todo el cariño dulce de calabó! ¡Por tu amor, ya me estoy muriendo! ¡Voyad! ¡GOLA! Y me estoy consumiendo Y empezó haciendo la rueda Se me estoy cubriendo Dime tus besos a mamá mía Dicen Para que tú me amores En mi corazón Donde el mundo Dime el cariño dulce Que es para vos Donde el mundo Dime el cariño dulce Que es para vos Y a vos Y a vos Que te estás quemando A ver saltando Quiero ver saltando A ver Eso es Pasito durante ese cama Dice Te camba alegre Algo de invierno Moral De la pelada De mi tierra Ahorita Serta tu reña De mi pan carnaval Con mi compas Y con el ritmo del ritmo Ese ritmo que no pare Métale duro Saltando Una bulla a la mujer Y ese grito de los hombres Jueve en esa cama Todos a saltar Con el ritmo del rincón Ese ritmo que no pare A ver Brincando Brincando Arriba 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 Vamos A quien le queda rodilla Vamos Dale Pacho Dale Pacho A ver A ver Arriba Fuerza Pichilose Fuerza Pichilose Fuerza Mi niño Ahora grite La bulla De las mujeres Brincando Y ese grito de los hombres Fuerza Camba Todos a saltar Con el ritmo del rincón Ese ritmo que no pare Métale duro A brincar Una bulla A la mujer Y ese grito de los machos Fuerza Camba Todos a saltar Con el ritmo del rincón Ese ritmo que A quien va a unir Un talente Lo haré Brincando Arriba Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Voy buscando Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Arriba Para 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 Jesús Sigo Un aplauso para ustedes Quien fue el que lo brincó Para cobrarle los 20 Quien fue el que lo brincó